La alcaldesa de hotel de Carmen Hernández adelantó este viernes que próximamente se reunirá con el director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado, para solicitarle que active los mecanismos necesarios para evitar los cortes de luz a las familias del municipio que acrediten con informes sociales que no pueden afrontar el pago de las facturas. Hernández, que ya dio instrucciones a la empresa mixta Aguas de Delde para garantizar el suministro de todas las familias, aseguró que el caso de Endesa es diferente porque es una empresa privada. Al ser preguntada por cuántas familias se podrían ver afectadas por esta situación en la ciudad, Hernández explicó que aún están en una fase de radiografía de la realidad, con el fin de conocer cuántas personas están en riesgo de pobreza y que por tanto no pueden hacer frente a estos pagos o bien ya están inmersas en esta realidad. El objetivo es dar cierta tranquilidad a las familias que en muchos casos están esperando a que el gobierno de Canarias les conceda la prestación canaria de inserción, trámite que urge que se agilice, pero mientras tanto en ese tiempo de espera necesitan que las instituciones les ayuden. El Ayuntamiento de Valsequillo celebró este viernes un pleno de carácter extraordinario para establecer la organización y el funcionamiento de los órganos de gobierno, así como la administración del consistorio y las retribuciones y dedicación de los concejales. Una sesión en la que se aprobaron todos los puntos del orden del día, bien por unanimidad o mayoría simple, quedando patente la voluntad de todos los partidos políticos del municipio al diálogo y consenso. En concreto, la Corporación Valsequillera dio el visto bueno a incorporar a la oposición en los diferentes órganos representativos del municipio, un acuerdo que fue aplaudido por todas las fuerzas. A partir de ahora, un concejal de Asamblea Valsequillera participará en la Mancomunidad de Municipios de Medianías y también en el Consejo Escolar Municipal, órgano en el que también estarán representados ASBA, Partido Popular y PSOE. Además, el Partido Popular ha obtenido un puesto en el Consejo Municipal de Salud. En este sentido, el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, ha puntualizado que la voluntad de este grupo de gobierno es seguir incorporando a miembros de la oposición en otros consejos, como en el de Participación Ciudadana, que se vayan creando para así enriquecer, fomentar y consensuar las decisiones con todos los partidos políticos. La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Telde al desestimar el recurso presentado por la delegación del gobierno contra el acuerdo suscrito en 2013 con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de la policía local. En concreto, desde la delegación del gobierno se interesaban por la impugnación de los artículos referentes a las compensaciones por servicios especiales, el reparto de vacaciones y las retribuciones de la policía local, al entender que el mismo vulneraba la legislación vigente. El fallo contra el que puede presentarse un recurso de apelación en el plazo de 15 días desde su fecha de publicación considera que el acuerdo se ajusta al derecho y condena a la delegación del gobierno a asumir las costas procesales. UGT, Comisiones Obreras o Intersindical Canaria, sindicatos que en su día aplaudieron la medida del gobierno que por aquel entonces presidía la exalcaldesa María del Carmen Castellano, se congratulaban de la sentencia y subrayan que la misma es de suma importancia para un acuerdo colectivo, según dado ampliamente por la plantilla de la policía local, que desde su publicación ha sufrido toda una serie de dificultades y al que ahora se da un serio espaldarazo para que en el futuro sea aún más respetado. La portavoz de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, ha defendido en el pleno de este sábado la creación de tres comisiones informativas a través de las cuales desarrollar un trabajo de control sobre las contrataciones públicas, otra para establecer junto al sector del taxi medidas contra el intrusismo y una tercera para la elaboración de los estatutos informativos de la radio y televisión local de Mogán para impedir el control y la manipulación política del medio público. El planteamiento defendido por la Edith Nacionalista en la propuesta de las comisiones incluye la participación en la misma de los responsables de los sectores y de los profesionales implicados en el asunto del que se trate. A Santiago le sorprende mucho el cambio de actitud de Siuca y de la alcaldesa Onalia Bueno, quien hace meses reivindicaba la creación de los mismos espacios de control para fomentar la participación y la transparencia de la oposición en los asuntos públicos. Santiago ha expuesto que en el pleno Siuca ha cambiado todo su discurso para obstaculizar la creación de las comisiones propuestas por Nueva Canarias e impedir que la transparencia sea un hecho en Mogán. Por otro lado, desde Nueva Canarias se mostró el rechazo a la propuesta del grupo de gobierno a vaciar de competencias al pleno para delegarlas a favor de la Junta de Gobierno y en la persona de la propia alcaldesa. Esto supone, según manifestó la Edith Nacionalista, que ahora estas competencias escapan al control del pleno y lo más grave impide que los concejales puedan manifestar su voto sobre dichas cuestiones. Vecinos de DELDE denuncian el mal estado en el que se encuentra el yacimiento arqueológico de las cuevas aborígenes de Montaña Las Cuesas y exigen a la Corporación Municipal que recupere este enclave por su valor patrimonial. Al respecto, los denunciantes se preguntan que para qué sirve el responsable de patrimonio en las instituciones públicas si luego a la hora de la verdad no hacen nada para protegerlo. Por ello, instan al consistorio o a la administración competente a limpiar y arreglar los desperfectos de este enclave, así como a retirar toda la basura acumulada. Se trata de un conjunto de cuevas artificiales con dependencias laterales y con una gran esplanada exterior labrada en la toba. Algo más alejadas hacia el poniente del grupo principal se encuentran otras dos cuevas artificiales. El enclave arqueológico está en lo alto de la montaña, donde se localiza la plataforma de grandes dimensiones y la amplia cueva artificial de 15 por 5 metros orientada al sur. En su zona frontal presenta cuatro accesos que recuerdan en gran medida a los de cuatro puertas, solo que estos están orientados en la dirección contraria mirando al sur. La tradición oral dice de haberse encontrado en el lugar multitud de momias, de donde se presupone que se trata de una cueva funeraria, con la particularidad de que se ha excavado artificialmente para destinarla expresamente a sepultura, lo que no suele ser frecuente. 19 desempleados de Valsequillo han logrado reengancharse a la actividad laboral gracias a una nueva edición del Convenio ZRD para el Fomento del Empleo en las Zonas Rurales Deprimidas, un programa que cuenta con una subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España que será canalizada por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo. En concreto, este convenio ha permitido contratar durante tres meses a 19 vecinos del municipio que desempeñarán trabajos de acondicionamiento en los accesos a zonas agrícolas y de interés paisajístico de Valsequillo. Los trabajos comenzaron el pasado 22 de junio y se prolongarán hasta finales de septiembre. Más de un centenar de niños con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años se forman en diferentes disciplinas artísticas que ofrece el Programa Lúdico-Cultural del IX Campus Creativo de Verano del Ateneo Municipal, que se desarrolla durante todo el mes de julio y que ha agotado todas las plazas disponibles. Cocina infantil, dibujo y pintura, música, expresión corporal, teatro, talleres de informática, inteligencia emocional y animación a la lectura, son algunas de las ofertas de este año que incluye un servicio de acogida temprana y salidas a diferentes museos del municipio. Para el concejal de Cultura de Santa Lucía, Julio Ojeda, la variedad y los contenidos de los talleres hacen que este campus sea muy atractivo para los niños de esas edades, puesto que cada 45 minutos cambian lo que están haciendo y no tienen tiempo de aburrirse. Ojeda explica que este campus creativo de verano también responde a una necesidad social, por la demanda de padres y madres que trabajan durante el mes de julio y que precisan que sus hijos ocupen el tiempo libre de sus vacaciones de verano de una forma creativa y divertida. Los menores que participan en este campus tienen la posibilidad de iniciarse en diferentes tareas artísticas, que pueden continuar desarrollando después en las escuelas artísticas municipales del propio Ateneo de Santa Lucía. Llegados a este punto del siglo XXI, cualquier forma de expresión puede considerarse arte, incluso las de carácter político. Esta es la premisa de la que parte el comisario Octavio Salla en la muestra colectiva Lecciones de Historia, que se puede ver en el CAM hasta el 13 de septiembre. El arte debe servir para transformar la sociedad, así lo piensan los 13 creadores que exponen sus piezas en la muestra que acoge el Centro Atlántico de Arte Moderno. En Lecciones de Historia, Octavio Salla reúne las voces discordantes de creadores que discrepan con la historia oficial. Sin embargo, afirma que la situación está cambiando con movimientos ciudadanos como los del 15M y por eso los neoliberales están a la defensiva, justificando políticas de austeridad y ofreciéndose a dar lo que nunca dieron. En esta línea de confrontación están los artistas políticos que reúnan la exposición. De hecho, la mayoría de ellos no provienen del ámbito de la creación. El caso más paradigmático es el de la cubana Tania Brugueda, detenida el 31 de diciembre por el régimen de Raúl Castro, por situar en la Plaza de la Revolución un micrófono abierto a cualquiera que quisiera decir algo. El pianista ruso Sergei Velázky ofrece hoy un concierto dentro del programa que viene desarrollando el finca Festival France Friends que organiza el pianista Justus Franz en su finca de Monte León. Velázky ofrecerá un programa con piezas de Liszt, Beethoven y Chopin. Un amplio elenco de virtuosos de la música se dará a Sida en Monte León a lo largo de 14 conciertos. Vuelvan a estar presentes reconocidas figuras internacionales del piano como el chino Derek Han y el taiwanés Steven Lin. Uno de los aspectos más atractivos de esta edición del festival es la inclusión de dos intérpretes canarios. Son los casos de José María Ramírez, destacado guitarrista de Ingenio que actuó el sábado pasado, y el pianista José Luis Castillo, incluido en la programación del sábado 11. También por tercer año consecutivo, el Festival France incluyó una velada músico-cinematográfica. Se trata de la proyección de una película muda, acompañada al piano por el compositor alemán Steven Bortommel, que fue el fundador e impulsor de los conciertos de cine mudo en Berlín. El Festival France and Friends, con 14 conciertos, es considerado único en el mundo por su calidad y características. Las localidades se pueden adquirir en Maspalomas en el Hotel Palm Beach. La Fundación Auditorio Teatro de las Palmas y la factoría de intérpretes de la compañía canaria Profetas de Mueble Bar, después del éxito de la primera edición del taller montaje de la obra de Benito Pérez Caldós, La razón de la sin razón, vuelven a ofrecer una oportunidad de adentrarse en la interpretación teatral. En esta ocasión se trabajará sobre una de las obras maestras de la historia del teatro, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, una comedia en la que el genio mezcla con sabiduría y una potente carpintería teatral, realidad, fantasía, alucinación y sueño. El nuevo taller se desarrollará en la sala de ensayo del Teatro Pérez Caldós del 14 de septiembre al 12 de diciembre y en él participarán 20 personas de 16 años en adelante sin ser un requisito tener experiencia previa. Compondrán un personaje, conocerán los entresijos del arte escénico y participarán en la aventura de contar una historia en dimensión teatral. El taller montaje que corre a cargo de los directores de escena Juan Ramón Pérez y Fernando Navas consiste en conocer el proceso para poner en escena un texto teatral desde la primera lectura, siguiendo por la evolución en los ensayos hasta la presentación del resultado ante el público. El resultado final se pondrá en escena a partir del día 9 de diciembre en la sala de ensayos del Teatro Pérez Caldós. Con este proyecto la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas y Factoría de Intérpretes buscan una nueva y diferente relación del espectador con la creación teatral. Las personas que estén interesadas en participar en el taller montaje lo pueden hacer a través del correo info arroba profetas de mueblebar punto net. La Consejalía de Actividad, Física y Deportes que coordina Diego Ojeda ha abierto el plazo de inscripción de la octava edición de la Cuatlón Ciudad de Telde que se celebrará el domingo 19 de julio en Melenara a partir de las 10 de la mañana con la carrera de adultos y a las 11 con la de menores. El área lleva días desarrollando todos los aspectos organizativos de la prueba que presenta como novedad el segmento de carrera que a diferencia de otras ocasiones los participantes lo realizarán sin recorrer la arena de la playa evitando de esa forma interferencias y colisiones con los bañistas. Las gestiones de inscripción se pueden realizar mediante la Federación Canaria de Triatlón hasta el jueves 16 de julio y la carrera está abierta para deportistas federados o no con la posibilidad de hacerlo individual o por equipos. La Gran Canaria Patricia Díaz del Club Playa Grande Titanes y el tinerfeño del Club Ocean Triatlón Karim Valli se proclamaron ayer domingo vencedores del segundo Winter Triplus Gran Canaria que se celebró en Las Palmas. Unos 600 participantes tomaron la salida en las tres distancias la olímpica, la de relevos y la super spring. La organización compuesta por el Ayuntamiento de Las Palmas y la supervisión de los jueces de la Federación Canaria de Triatlón cumplió con las expectativas creadas por lo que su consolidación está garantizada en el calendario regional y nacional según informa la promotora del evento. El centro neurálgico de la prueba estuvo situado en la zona norte de la playa de las Alcarabaneras al lado del Real Club Náutico. Allí se desarrolló el segmento de natación de 1,5 kilómetros, el de ciclismo de 40 kilómetros discurrió por la avenida de Mesa y López y las calles Galicia, Pío 12 y Paseo de Chile y el de carrera a pie de 10 kilómetros por la avenida Marítima en dirección hacia el Parque de San Telmo, ida y vuelta. Una gran cantidad de público presenció la prueba animando a los participantes de principio a fin. Como complemento hubo una prueba de relevos y un triatlón denominado SuperSpring con distancias más cortas para los que se inician en el deporte del triatlón. La entrega de premios estuvo presidida por Aridani Romero, concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas, acompañado de Juan Carlos Serrano, presidente de la Federación Canaria de Triatlón, además de representantes de las firmas que colaboran con la prueba. La segunda cita del Campeonato Insular de Slalons en Tierra 2015 se disputó ayer en el circuito Ciudad Deportiva Islas Canarias de Ginamar. De los 28 equipos inscritos fallaron tres finalmente, entre ellos el Mitsubishi de Paco Romero. Por ello la lucha por la victoria quedaba reducida a Gilberto Hernández y Juan Carlos Quintana con los dos Mitsubishi Evo restantes, dejando muy abierta la tercera plaza del podio final. Quintana, copilotado ocasionalmente por David González, se impuso en tres de las cuatro mangas oficiales y se proclamaban como claros ganadores con ocho segundos de ventaja. Gilberto Hernández y Moisés Rodríguez fueron muy regulares y se afianzaban en la segunda plaza desde el principio, mientras el tercer escalón del podio sería para David Santana y Geray Mújica, con el que remataba la faena con el triunfo en la última de sus cuatro mangas puntuables con su vehículo de solo dos ruedas motrices. Importante presencia femenina en este slalom, con mejores resultados para la pareja formada por Carolina Martín y Virginia Díaz, que además vencían entre los vehículos todoterreno. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por altas temperaturas en el este, sur y oeste de Gran Canaria, a partir de la una del mediodía de hoy lunes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo para esas zonas, ya que se esperan temperaturas máximas de hasta 34 grados, especialmente en medianías de Gran Canaria. Prevé para este lunes cielos con intervalos nubosos a primeras horas del día, tendiendo a poco nuboso durante la tarde en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve. En el resto de zonas e islas pronostica pocas nubes o cielos despejados. Los vientos soplarán del nordeste con algunos intervalos de fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!